Maletín Receptor ABX El maletín receptor ABX es un sistema de recepción diseñado para operaciones encubiertas de audio y video. Brinda al operador excelente apoyo táctico a distancia. Es muy frecuente que agentes encubiertos deban ingresar a zonas de alto riesgo, poniendo en situación de peligro sus vidas. Es por ello que este sistema de recepción fue diseñado para operaciones encubiertas de audio y video, con el fin de brindarle al operador agente un apoyo táctico a distancia. Para aumentar la seguridad durante el operativo, es necesario cablear al agente con un sistema de cámara oculta de transmisión inalámbrica camuflada entre su vestimenta. De este modo, el grupo de apoyo podrá observar y analizar las imágenes, como así también el audio de la situación, para que la toma de decisiones resulte eficaz, con un amplio conocimiento de la situación comprometida. El rango de operación dependerá del transmisor implementado y de otros parámetros técnicos, tales como antenas, estructuras, áreas, etc. Pero siempre es necesario realizar previamente pruebas de campo. ¡Suscríbete al canal!